Tres, dos, uno 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 Vamos a la prueba cuatro, cuatro bien, cansadito pero bien, un poquito de falla mecánica con la transmisión en la prueba tres pero bien, está hermoso La etapa cuatro, la más perra, más peligrosa, así mojadita, vamos a darle suavecito Tres, dos, uno 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 Muy mojado, enlodado, muchas caídas pero acabamos bien entero Tres, dos, uno Tres, dos, uno, está hermoso, la carrera increíble y el pueblo mejor Tres, dos, uno, está hermoso, la carrera increíble y el pueblo mejor Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno